Hola, ¿qué tal? A partir de este martes y hasta el miércoles, el presidente y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se presentará ante el Congreso de Estados Unidos para explicar la forma en que la mayor red social del mundo maneja la información de sus usuarios, tras el escándalo por la filtración de datos a la consultora política Cambridge Analytica. Se trata de la primera vez que el propio Zuckerberg enfrenta una audiencia parlamentaria, aunque el rol político de su plataforma lleva años bajo cuestionamiento. El Ejecutivo también deberá responder sobre el papel que desempeñó Facebook en la victoria de Donald Trump en 2016, así como la presunta intervención de Rusia en el sistema electoral estadounidense. Las preguntas que tendrán los parlamentarios son muchas. Una es si Facebook puede asegurar la protección de los datos de sus 2.200 millones de usuarios, especialmente luego de que se conociera que Cambridge Analytica usó esa información para perfilar a votantes en las campañas de Trump y el Brexit en el Reino Unido. Hasta ahora, la red social no ha permitido que las autoridades revisen sus sistemas de avisaje, por lo que no está claro si hay más organizaciones que hayan accedido a los datos ni cuánto invirtieron para hacerlo. El Ejecutivo ya ha hecho un mea culpa y ayer, en comentarios escritos al Congreso, reconoció que su empresa no ha logrado evitar que sus herramientas se utilicen para dañar la democracia. También ha reconocido la filtración de datos de al menos 87 millones de usuarios. Zuckerberg hablará el martes ante el Senado y el miércoles ante la Cámara de los Representantes, dos jornadas en que la transparencia de la mayor red social del mundo y su rol en la democracia estarán en entredicho. De todo esto y más, le estaremos contando en www.df.cl y también en nuestra edición impresa.